que tiene la mayor trascendencia. Hoy va a haber cerritos antes de la universidad y después de la universidad, se lo aseguro, porque aquí va a ser un polo de forja de talentos y de talentos en la educación superior. Así es que yo los felicito de verdad y este apenas es el primer paso que se da de muchos más que vendrán y que seguramente con el tiempo tendrá que ser una fortaleza muy importante para nuestra tierra, porque en cerritos tenemos talento, que necesitamos un lugar donde podamos cultivar los talentos. Si ya lo tenemos, va a empezar a crecer y a dar más beneficios para nuestra tierra.